Sin ni uno, sin ni uno, sin ni uno, sin ni uno, mi cantita sonando y con un pajuato. Sin ni uno, sin ni uno, mi cantita sonando y con un pajuato. El aplauso para el G. Joseph, viajero en music, verdadero involucrador. Un involucre bacano para la mami chula y los tigres. Mueco Torra, oye lo que es, puestos palpados. Mami, tu mamá, yo te pango, vamos a bailar tatando, tu el Angelini y yo Rambos. Todo el mundo con esto dando brinco, bailando de luna a domingo. Yo sé que yo no soy lindo, pero tengo el taco para darte en el rinco. Yo lo que quiero es darte, rompete por esa vaina, por ahí vaya. No me vengas con esa, no. Manga me muerde, me samba, me estruja, me rompa, me estruja. No, yo lo que quiero es darte, rompete por esa vaina, por ahí vaya. No me vengas con esa, no. Manga me muerde, me samba, me estruja, me rompa, me estruja. Esto no baila en los caracés, que a los chidos lo se caló el Dios. Brincando, 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 brincando. Esto no baila en los caracés, que a los chidos lo se caló el Dios. Brincando, 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 brincando. Oye lo que es, jaja. Tú no lo mangas cuando yo soy el rey. Tú te lo bebiste, porque yo estoy puesto pa' darle. Supórtame, yo lo que quiero es darte, rompete por esa vaina, por ahí vaya. No me vengas con esa, no. Manga me muerde, me samba, me estruja, me rompa, me estruja, me rompa. Mueve la cabeza, que tú no das, suéltame con esa. No estamos en delicadeza, brinca, no importa, que tumbe la mesa. Yo no le paro, porque hay woman a mi loca. Es el cuerpo tenso, no es la noche el dios, es como los de acá te toca. Yo lo que quiero es darte, rompete tú esa vaina, por ahí vaya. No me vengas con esa, no. Manga me muerde, me samba, me estruja, me rompa, me chupa, me muerde. Hennessey está produciendo viajeromusic.com. Ronald Rullón, Gay Hustle, el de los Chelis, Christian Music. Y después el promoso, solo Francis. Yo lo que quiero es darte, yo te lo vestía. Rompeanza, rompeanza con ella, rompeanza con ella, rompeanza con ella. No aguantala, me muerde, me samba, me matala. No aguantala, nunca me muerde, me saluja, me rompa. Yo lo que quiero, es darte,たい, acho. No aguantala esa vaina, por ahí vaya. Mi Pietro guiando, vuelca con ella. ¡Mamén pique! ¡No! ¡No, me apetezco, me apetezco, ay me petezco No quiero hacer, 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 no quiero hacer Chica, a B.C. D.C. No quiere ser el manager D.C. Original remix B.D.C. Del Wiki Si te pongo el Wiki tú me lo va a dar Si papi te lo va a dar Si yo te pongo tu Chiva me lo va a brindar Si papi te lo va a dar Y si te pongo el wiki, tú me lo vas a dar Si papi te lo voy a dar Si yo te pongo tu chiva, me lo voy a dar Ella lo que es su cabeza Mami, vamos a negociar Que ya tengo red y el jacuzzi Yo te pongo tu chiva, tú me pones tu pussy Pulta toda la vaina, ando con viajeros music Uno de los que se mecen y acuerda que no lo hago esa cerveza Ella quiere wiki o champaña Pa' ver si le involucra y terminan en la campaña Son las tata, a ella nadie le engaña Y si el wiki es que a vos te pone en la cara de baña Y si te pongo el wiki, tú me lo vas a dar Y si te pongo tu chiva, tú me lo vas a dar Si papi te lo voy a dar Y si te pongo el wiki, tú me lo vas a dar Y si te pongo tu chiva, tú me lo vas a dar Chita Coño, a ti te gusta el denbón Yo soy denbón Soy la vive expresión de la calle Estoy aquí para que el pueblo me pidió Yo soy denbón Aunque muchos no quieren que suene El anito me ponen a aterrojar Yo soy denbón Enquilla porque yo estoy sonando en diferentes países Yo te represento Yo soy denbón Que de los raperos quillao Porque de que salimos Me creyó Te pasa este lincho Con letra el caco te hincho Aquí en el bloque te fijamos hasta con pincho Full de flow, palomo no complicho Tranquilo que no pierde un caso como bicho Enquillao Porque ven que no estamos buscando Estamos mandando la vaina representando Te está llegando Te está curando Manito tú en lo que es la calle Te va a matar ¡Suscríbete al canal!